Hola chiquetes y chiquetes de la Vila del Pingüí, ¿qué tal estáis? Soy RyotaLos61 y como viene siendo normal, quiero daros la bienvenida a este nuevo episodio en Persia. En Persia donde nuestro amigo el Príncipe y su medio novieta, así esclava, por así decirlo, Fara, estamos intentando salvar al mundo del problema de las arenas del tiempo, ¿de acuerdo? En el último episodio nos quedamos justamente por aquí en los baños, habíamos hecho algunas batallas y demás que parecía la última interminable y bueno, llegamos aquí donde hay un puzzle y las arenas nos decían que teníamos que terminarlo para conseguir una espada y así poder romper algunos muros como por ejemplo este de aquí, que con esta espada normal no podemos hacer, necesitamos esta espadita, si no creo mal que está justamente en esta sala de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues en verdad no me acuerdo, porque hace un montón que no juego, así que vamos, voy a ponerme los auriculares y vamos a ver cómo lo hacemos todo. A ver, aquí hay que hacer algo aquí con esto y este hay que ponerlo aquí. Vale, esto es abierto. Esto es abierto, ¿qué puerta es? No lo sé. Se ha abierto esta puerta de aquí. Esta puerta de aquí se ha abierto. No, pero por esta es por la que había entrado. Pues no. A ver, esto de aquí no se puede romper. Pues no. Vale, se ha abierto la puerta de en medio, ahora tengo que abrir esta puerta de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues no me acuerdo realmente. A ver, en otro sitio he visto un... esto de aquí. Que no sé para qué servirá. Pues sé que aquí tenía que hacer algo con esto, pero a ver cómo coño subo, porque aquí no puedes subir por... Uh, 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 ya empezamos... A ver... Esto ya es un poco perdido, ¿eh? Completamente. Porque esto de aquí creo que no... A ver si a lo mejor pudiera... A ver... Joder, salta ahí. No. Y por aquí tampoco puedo subir. No. No puedo. A ver... A ver... A ver, tengo que hacer algo con esto. Pero ¿qué tengo que hacer? No me acuerdo. Porque esto es para pasarlo por allí. Para cuando se abra esto de aquí, pues... Cogerlo. Pero ¿cómo lo haces? No lo sé. Ah, mira, si aquí tengo uno de estos. Vale, vale, vale. Venga, sécate los pies. Ahí yo voy, hija. Pero no me deja ni saltar ni nada. Bueno, cogemos unas arenitas. Ya que hay algo de aquí... ¿Qué tengo que hacer? Vale, esta la se vacía. Perfectísimo. Perfectísimo. Salimos de aquí. Esto me abrirá esta puerta. Muy bien. Hombre, no me digas. Que está bajando el agua. Por lo cual posiblemente ahora pueda subirme... Aquí. Exacto. Exactamente. Y ahora tengo que ir a abrir la palanca del final. No, 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 no. Vale. Sube por aquí. Ey, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Y por aquí no subes? Ahí estamos. Me pregunto para qué se olviden esas palancas. Pues no lo sé, vamos a descubrirlas. Ahí estamos. No te menes más, hombre. Ahí estamos. Y esta la me abre esta puerta de aquí. Y me la va a abrir un poquito. Ahora tendremos que ir al otro sitio. Y hacer lo mismo, pero en el lado contrario. Es decir, subirnos por aquí. Si nos deja, sí, por supuesto. Pero aquí tendremos que venir por aquí. Y lo hace más complicado el asunto. Gírate. Uno, dos y tres. Hop. Ahí estamos. Gírate, gírate. A ver, hazlo así. Muy bien. Y ahora por aquí. Saltamos por las columnas. No me seas manco, príncipe. Ahí estamos. Gírate ahora otra vez. Uno, dos, tres. Hop. Hop. Y ya estamos. Perfecto. Y ahora empujamos este pedrolo por aquí. Y ya podemos pasar por donde venimos. Es decir, esto de aquí fuera. Quedaos ahí. Exactamente. No os preocupéis por mí. Aquí estaré bien. Hostia, hostia, hostia. Joder, joder, que hostia, que hostia me acaba de dar así en plan guay. Me cago en la leche. Es extraño. Me siento casi como si yo hubiera vivido este momento antes. Bueno, claro. Bueno. Ey, 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 ey. ¿Dónde vas, tío? Que te caes. Ya estamos con que no quieres saltar. Este plano supino en verdad me gusta un montón, eh. De cuando salta el príncipe. Es bonito. Ahora, corre, 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 corre. Por aquí. ¿Ves? Y ahora tengo este aquí. Pero ante todo vamos a beber agua. Vamos a reanelgizarnos de nuevo y hidratarnos. Porque como nos vengan enemigos la hemos liado. Y ahora hay que tirarla por aquí. Muy bien. Hombre, tirala. Empújala por aquí, ¿no? Ey. Y aquí básicamente hay que hacer lo mismo. Pero espérate, vamos a las escaleras estas que no podíamos. Joder, joder, joder. Estate quieto. Ah, pues así de lado. Venga, sube. Mira qué bonito. Y aquí tenemos esto de aquí. Muy bien. Y nos acaban de dar uno nuevo. Sube por aquí. Muy bien. Por aquí, por aquí. Muy bien. Salta por aquí. Y ahora por aquí exactamente. Uy, que te caes. Que se caen las cornisas. Venga, hombre, muévete, 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 que el mando no me quiera hacer ni puto caso. Ahora las de arriba se caerá. Ahora las de arriba se caerán y tendré que ir por las de abajo. Estaba eso muy claro. Y cogemos este de aquí, saltamos, hop. Y la cagamos. Y la cagamos. Y la cagamos. No era así. No era así. Había que venir por la esquinita esta. Si es que, 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 Ryotaro, vas demasiado rápido. Ahora sí. Y ahora aquí, un wall ride por la pared. Otro wall ride por la pared. Y entramos a esta sala de aquí que no habíamos entrado. Con lo cual, paseíto. Uy, qué bonito. Hop. Hop. Y otro hop. Y otro hop. Sí. Vamos a hacer otro hop. Pegatina en la pared que yo ya me hubiera caído al suelo y entramos por aquí. Y aquí hay... Estaba clarísimo que iba a haber cosas de estas. Corre por tu vida, corre por tu vida. Y aquí hay más enemigos de mierda. Bueno, por lo menos te ha matado, ¿sabes? Ahí está. Uno menos. Uno más. Es que en verdad os odio a muerte, ¿eh? Venga, dejadme en paz ya, hombre. Pero serás hija de puta. ¿Qué? ¿Qué? Venga, hombre. Un poco despacio. Un poquito despacio. Venga. Vente aquí al ladito a mí. Que te cepille. Venga. A ver, otro menos. Venga, ven. Bonito. Espero que tú seas el último. Ahí estamos. Creo que tú eras el último. Sí, porque has hecho la animación de espada. O sea, que me parece correctísimo. No te voy a coger. Porque pierdo mucho tiempo cuando te cojo. Y tendremos que ir subiendo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué encontramos por aquí? Vale, aquí hay un muro. Aquí a lo mejor hay algo que tenga que mover. Sí, porque tengo que subirme a este sitio de aquí. Para coger la espadita que está aquí arriba. Tened cuidado. Uy, casi te caes. Casi te caes. Venga, que está siendo muy rápido. Ya sabes que en este juego tienes que ir en las plataformas un poquito más lento. Ahí estamos. Perfecto. Rellenamos esto. Que no nos rellene todo. Que necesitamos extracciones. Y aquí, por supuesto, pues encontraremos la espadita que nos hace falta. Ahí estamos. Y tenemos un nivel nuevo de espada. Un espada un poquito más fuerte. Que nos viene de fábula. Como he dicho, para romper... Ya, hazte un poco el flipo. Para romper paredes. Venga, rompela ahí con el suelo. Nada más entrar. Ahí estamos. Como ves, por ejemplo. Por ejemplo, esta pared. Me la cargo. Y aquí, como veis. Esta me la puedo cargar también. Y tenemos un nuevo apartado. Digamos, un nuevo... Ahí no me sale la palabra, por favor. Vamos, una nueva zona para conseguir un poquito más de vida. Para ponernos los ojos bizcos con el agua que estamos viviendo. Que a saber lo que estaremos viviendo. Y nos va a alargar un poquito más la vida. Perfectísimo. Muy bien. Venga, ojos... Ojos bizcos, vamos. Las pupilas dilatadas al máximo. A ver, esto lo rompemos. Que es por donde está intentando venir antes. Ahí está. Ay, la fuerza de Rustan. No sé quién es el Rustan ese, pero tendré que averiguarlo. Me pica la curiosidad. Me lo voy a apuntar y todo. Fuerza de Rustan. A lo mejor es algo que... A lo mejor es una mierda que no es nada. O a lo mejor es un personaje de estos históricos que dices, joder. Hombre, claro que no. Llegamos haciendo el paripe dos horas para la puta espadita. Y ahora no es la misma espada. Lógico. Bueno. Pues pasar por todo eso. Pasar por todo esto. Allá vamos. Ahí, joder, con la camarita de las narices. Hombre, sí, pero quítate de en medio, tía. Desde luego... No se le ocurrió mucho a la hora de mover a esta tía, ¿eh? Con la inteligencia artificial. Ahí está. A ver, saltito por aquí. Saltito por allá. Aquí tendremos que ir bajando. Vale, porque aquí no puedo ir. Joder, achavo la grieta que hay aquí en medio de textura de mal hecha. Que ya se la podrían haber currado un poquito más. Cuando hicieron la visión en HD. Que, vamos, le dieron una limpieza de cara a estos dubisobis y dijeron... Pues aquí se queda todo. Venga, hop, hop. Vamos, están más en forma que Mario. Que el gordo fontanero hace mil cosas. Subimos... Y saltamos. Venga, por aquí debajo. Supuestamente tenemos que dar toda la vuelta. Estas plataformas, en verdad, estos juegos de plataformas, cuando son así, me gustan muchísimo. Pero bastante. Por eso yo creo que me recuerdan tanto a los Tomb Raider, a los primeros, sobre todo el 1, me gusta muchísimo. Y esto me recuerda así un poco a ello. Hombre, ¿de dónde crees que esté, tía? Vale, por aquí. Escarabajitos. Venga, como una bailarina. Parece que el Prince of Persia es la princesa de Persia en plan bailarina. Con los espadazos. Con los espadazos. Venga. Muévete, tía. Que ahí tienes un agujerito de estos para ti. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Supuestamente tienes que hacer algo, que abribe alguna cosa. Ahí estás. Joder. Aquí estoy. No venís. No levantes el piso de interrumpir. Pues sí, por tu tía no lo levantes, porque se van a ir. Y me voy a pegar un ostión que no veas. Lo dejaste. Lo lograsteis. A quítate de en medio, tía. Hostia, más bichos de estos. Y encima de los fáciles, ¿sabes? Venga, de los bonitos. A ver cómo lo hacemos. Vale, tú te... Oye, tú eres nuevo a todo esto en el barrio. No te había visto todavía. Muérete ya, hombre. Por supuesto, aparecerán más. Más. Carágate los azules, que son fáciles haciendo esto. Porque estos... Venga. Ya hay uno más, ¿eh? Que le está pegando aquí a la tía. Todavía hay cuestión mala. Ahí estás. Supuestamente tienen que aparecer más. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga. Joder, 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 joder. Cómo me han puesto ahí. Ey, 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 ey. ¿Pero qué haces? Me cago en su puta madre. Los gordos de mierda. Mierda. Venga, hombre. Joder, cómo voy, ¿eh? Cómo me están poniendo. Venga, hombre. Asalta que no deberías de saltarte. O sea, ayudadme y a mí que me den por culo, ¿no? Hombre. Tengo yo aquí tres tíos y tú uno no puedes, hombre. Tienes un poco gansa, ¿eh? Venga, ya. Yo lo remato. Yo sé lo que estás buscando. Uh, casi me dan pa'l pelo, ¿eh? Casi me dan pa'l pelo. Abramos puerta. En la siguiente ya guardo. Y acabamos el episodio. Pero necesito algo para beber. Por favor, gracias. Que estoy sin nada de energía. Y eso que me acaban de dar un montón de vida. Ahí estamos. Hombre, está clarísimo. Hombre, tía. Venga, más bichos. Más bichos. El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina. Hace escasas horas, estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena. Sí, pues ya están muertos. Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en mi tierra. Hostia, estos son nuevos. Con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo. Sin enemigos que combatían. ¿Cómo pudieran saber que el enemigo ya está vendrán a otros? Venga, hombre. Aquí estáis dando por culo. Venga, hombre. No fastidies. No fastidies. No fastidies. Opo, muy grandes o muy tal, pero un poco mierders, ¿eh? ¿De coño estáis? Joder, 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 joder. Qué malo llevamos otra vez. Venga, hombre. Es que no paran de salir. Lo único que no me gusta de este juego son los combates. Al principio hacen gracia, pero luego aburren un montón. O sea, porque es que son ciento y la madre. Venga, encima me tiráis. Pues espera que subo ya por vosotros. Venga, hombre. Déjame matarlos, hostia. Vamos a tomar viento, tíos. Y todavía queda uno. ¡Hala! Como siempre, yo rematando. Creo que ya se ha acabado. Voy a ir a por vida y ahora sí que voy a guardar la partida. A ver si encuentro aquí algo de vida. Que no hay ninguna fuente. Sí, aquí hay una. Es raro que no haya ninguna fuente en ninguna zona de combate. Bueno, pues vamos a guardar la partida y a ver qué nos dicen estos. Hay qué nos dicen las voces estas súper raras y súper chachis. Guardamos la partida y a ver, un 33% que llevaremos ya un 40 y algo, supongo. A ver qué tal se lleva. Por supuesto. Por supuesto. Pues yo proseguiré de aquí la próxima vez que nos veamos en el capítulo de mañana. ¿Qué deciros? Que si os está gustando la serie, que le deis al like, os suscribáis, favoritos, compartís en vuestras redes sociales. Seguidme tanto por Twitter como por Facebook en los enlaces que os doy aquí abajo. Y que nada más que deciros que muchísimas gracias, que sin vosotros este canal no sería nada. Y nada, nos vemos mañana o en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Un saludo muy fuerte, gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.